Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña 2021 entre el Canal Olímpic de Cataluña y Valter 2000. Un final en alto. Hay un grupo de escapados, cabeza de carrera con Galván, Camp, Bennett, Venturini, Champions, Van Rensburg, Joyce, Aresman y Evans. A 52 para meta. Tienen más de 4 minutos y medio de ventaja. Ya a 33 para meta. Esto es la cola del pelotón principal. 25 para meta. Los escapados siguen manteniendo 4 minutos y 10 segundos aproximadamente. Aquí cabeza de carrera. 22 a meta. Siguen manteniendo 4-11. 5 kilómetros y 900 metros para comenzar el puerto de Valter 2000. Para cabeza de carrera. Ya a 12 y medio para meta. En cabeza de carrera que empiezan a perder unidades. Peter Sagan que ya empieza a desconectar del pelotón principal. Y en cabeza de carrera que siguen perdiendo unidades. Francisco Galván. Estos son los integrantes de cabeza de carrera. Ya comenzando el puerto. Valter 2000. 11 kilómetros y 400 metros. Con una pendiente media del 7,6 y máxima de 14. En cabeza de carrera. Aresmans, Kams, Champion, Evans y Bennett. Por detrás el pelotón. Alejandro Valverde que lo intenta. 9 y medio para meta. En cabeza de carrera se quedan Aresman y Bennett. Froome que a 9 de meta ya empieza a tener dificultades. Y empieza a ceder con respecto al pelotón principal. La cabeza de carrera que tiene una ventaja de 1'25 con el grupo perseguidor. Con Almeida. Aquí vemos el pelotón principal. En cabeza de carrera se queda ya solo Aresman. 1'16. El pelotón principal con Almeida. Valverde. Que lo vuelve aquí a intentar. Otro que empieza a tener dificultades. Caicedo. Aquí Valverde que saca ya unos cuantos metros de ventaja al grupo principal. En cabeza de carrera sigue Aresman. Carapaz. Nairo Quintana. Que también saltan del grupo. Y Nairo Quintana que va a coger a Alejandro Valverde. Por detrás, Carapaz. Inmediatamente el pelotón principal. Carapaz con Elisonde. Aquí vemos. El líder de la carrera, Almeida. Y Aresman que se mantiene como cabeza de carrera. Nairo Quintana y Valverde. Que están a 35 de cabeza de carrera. Y el pelotón principal. Donde se encuentra Almeida. A 51 segundos. Se forma este cuarteto. Con Valverde, Carapaz, Quintana y Elisonde. Ahora, es Adán Yeis y Seth Kuss. Los que saltan del grupo principal. Alcanzan al cuarteto. Y continúan. Y solamente es Alejandro Valverde el que toma la rueda. Y consigue seguir el ritmo de estos dos corredores. Cabeza de carrera a 12 segundos. Este terceto. Y el pelotón principal con Almeida a 35 segundos. 4,5 kilómetros para línea de meta. Aquí ya han alcanzado a Aresman. Se forma en cabeza de carrera. El cuarteto formado por Yeis, Valverde, Kuss y Aresman. 3,5 para meta. Aresman que está perdiendo contacto. Se queda este terceto. 2,800 para meta. Alejandro Valverde que también tiene dificultades. En cabeza de carrera, Yeis y Kuss. Richard Carapaz que empieza a ceder del grupo principal donde se encuentra Almeida. En cabeza de carrera se queda solo Adam Yeis. Ya entrando en el último kilómetro. Esteban Chávez que aparece en la escena en segunda posición de la carrera. Y el grupo con Almeida que pasa a 43 segundos de cabeza de carrera. Ya últimos 500 metros para Adam Yeis. Y es Adam Yeis el que consigue la victoria en esta etapa de la Volta a Cataluña 2021. Gran victoria para este corredor. En segunda posición estaba en Chávez. Y aquí vemos en tercero entrar a Alejandro Valverde. El grupo principal haciendo su entrada. Y Almeida un poco más retrasado. A unos cuantos metros. Aquí le vemos entrando. Y bueno, esta es la clasificación provisional de la etapa del día de hoy. Con Adam Yeis como vencedor. En segunda posición, Chávez a 13 segundos. Valverde a 19. Thomas a 31. Manhoek, Kuss a 33. Luego Carti, Bus a 36. Con Porte y Sikon. Y la clasificación general provisional del día de hoy. Que cambia de líder. Con Adam Yeis como nuevo líder de esta Volta a Cataluña. Richie Porte en segunda posición. A 45 segundos. Almeida, tercero a 50. Cuarto, Thomas a 53. Kelderman, quinto a 1'03. Valverde, sexto a 1'04. Séptimo, Carti a 1'16. Octavo, Simon Yeis a 1'21. Noveno, Enric Chávez a 1'21. Y décimo, Van Gogh a 1'30. Bueno, pues esto ha sido todo sobre la etapa del día de hoy. Espero que les haya gustado y se suscriban a este canal. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.